¡Vamos! Buenos días, enseguida comeremos y serán buenas tardes. Venga, para que no se nos alargue mucho esto, agradecer a las familias que os vais acercando, a las niñas y a los niños. Y hoy tenemos invitados e invitadas. Hoy nos acompaña Cruz Roja, Asamblea Local de Petrer, porque tenemos que darle las gracias por muchas cosas. Entre otras, porque nos atienden siempre que hace falta. Y porque, aunque solamente nos acordamos de Cruz Roja cuando vienen maldadas, pues en este cole también nos acordamos durante todos los días. Y fruto de ese recuerdo, de ese trabajo, pues viene este donativo, esta donación, que es el fruto de las tareas del profesorado, de las familias y sobre todo de las niñas y los niños que han hecho tantísimos trabajos para el mercadillo solidario que se hizo este mes de enero con motivo del Día de la Paz y la Convivencia. Nos acompañan además de Cruz Roja, nos acompañan vuestras hijas e hijos y Mila, que es la representante de las mamás y los papás, es representante de Lampa. Ahora, solamente un par de palabras y algunas de estas manos inocentes les darán el cheque simbólico de los 800 eurazos que habéis recolectado. Cruz Roja, muchas gracias por asistir siempre que necesitamos, por estar aquí en el cole. Claramente, pues tenéis mucho trabajo también en otros países, ¿verdad que sí? Sí, no solamente por los terremotos, sino también por los conflictos bélicos, pero a nosotros nos afecta mucho el día a día y tenemos mucha tranquilidad ahora cuando alguien se cae en el cole que vienen corriendo, ¿a que sí? ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias Cruz Roja, seguid adelante con vuestro trabajo y sabéis que aquí tenéis socias y socios incondicionales, enhorabuena y muchas gracias. Pues nada, desde Lampa quiero decir que gracias a todos por haber contribuido a esta causa y esperemos que introduzcáis en este mundo de Lampa, que es maravilloso, ¿vale? Un besito. Gracias. 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 Gracias.